Yo soy una loca jajajaja a la gasolina a la gasolina gasolina no me ah allá estuvo puta puta me a cuantos tumbaste que ni piso al tronco de un brinco jajajajaja ay a ella no le gustó el cero te pego tu al caete sacó un brinco mira mira y que puta anda buscando ahí cero un cambio o una troca peli en la mierda vamos a echarle gasolina cero te acordaste gran culero ahorita cerca a la cerote o tirar de las de ahí jajajaja jajajaja con la que me contó y mierda y mira y al suelo le está tirando el cerote ya la llenaste cerote esperate que no tengo armas cerote jajajajaja jajajaja ahí está esta mierda llévame esa mierda cerote la garra te llevo un sniper pendejo el sniper pendejo tres lleva llevo pues 100 extras para ustedes pendejo cual que me para que si te gusta esta ropa así si la hicieron más rápida no 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 donde está la que me haya entonces yo creo que y igual a la revivinos ay sí ahí mismo pendejo claro que sí Pero es mi troca más Este cerote está rodando Se tira en el carro, comas mierda No, no más cerote ¿No viste la rodada que se dio? Se fue del lado el carro Vayan a agarrar, ya las armas están cerca Pero aquí les voy a dejar Este, este y era mío Ahí están, ahí están sniper Aquí está Aquí ve, pendejo Ya agarré uno Come mierda pues me vas a decir Ah pues come mierda Es que yo andaba uno pues y este será Así que le queda huevo lo agarre Fui la gran Puta baja cree que compré Qué celo este matondo Oh y si, ya voy preparada Ah si, por qué Oh lo que dejo o no Oh no ya tengo Oh no, no es para que los caras de piochas lo llevaron todo No, no es para que los caras de piochas lo llevaron todo Voy No, no es para que los caras de piochas lo llevaron todo Vámonos 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 Yo voy a agarrar la troca Vámonos pues Vámonos Vámonos a gasolina Vámonos 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 Allí ustedes Vámonos Dale La llave Abran Ahí Vámonos Vámonos El D veniste yo estoy lleno pendejo y lo voy a cubrir aquí y no viene nadie no ocupo esa mierda pero la voy a agarrar quien es el big daddy ha de ser un amigo de la gente vienen 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 unos cabrones con estos tibustes si quieres me deja valiendo solo agarra la troca y se va a la mierda no ya lo mate si ya lo vio donde para allá va voy 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 tened cuidado tened cuidado y la troca donde la dejaste no la dejes tirada la troca si sirve para pegarle a un pestejo está muerta dónde ah Acá ven, yo te lo pinte acá. Oh, dámelo. Vamos. Yo creo que vamos a tener que pasar en la ciudad, ¿verdad? Tito de puta, deja el guante. Hey, maje. Súbanse a la troca y pasemos echándole gas. Vamos a agarrarte el guante, Kenny. Oh. Vámonos. Hasta acá, hasta acá. Es lo pego. Esperemos. Si se tira. Puta, hijo de puta. Para no morir. Pues, que hace mierda. La troca, la troca. Y la troca. Vámonos a la mierda Aja Hijo de puta Ahí está uno aquí arriba Aquí Le caemos Solo uno es Sí, aquí uno es Vamos cerote ¡Ah! 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 Y ese trono por cerote que se hizo Y aquí Dios Dios lo estaba Si Si Que cagada Me lo hubieras tirado despues ¿Dónde están? Vamos a dejarlo Ustedes vamos a la miércoles y jueves Vamos a dejarlo ¿Dónde? 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 Vamos cerote Vámonos ¿Por dónde? Son tres ¿A dónde? ¿A dónde? ¿El punto de llegada? ¿A dónde? Allá donde está Ahí, aquí, aquí Atrás Sí, eso ¿Dónde? ¿A dónde? Erro boxe O se Están tirando Creo que sí ¿Ahí está? ¿A dónde? ¿A dónde? Arriba, conmigo El lo vi, el lo vi Toma Que color Oh, ya lo tengo ¿Cómo llegaron ahí este? Ah Ah ¿Cómo llegaron guantes? ¿Cómo llegaron guantes? Vamos a ver Tengo una escopeta dorada ¿La querés? Ya tengo yo ¿O no? Tengo una escopeta dorada ¿Cómo acudé a las Ameyano? Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, sí 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 Como Como mierda de chipucce de casa Uy, sí Uy, sí Uy, sí Uy, sí Uy, sí ahí vamos entonces a agarrar la madrugada así como nos agarraron ahorita que están tres a veces me caí veniste cerote? si ahi voy ahi viene ahi viene ahah 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 ahah